Suicidios ocurridos jueves y viernes en territorio duranguense elevaron a 47 el número de casos que van en este año 2023. El caso número 46 es el de Fermín GP, de 58 años de edad, cuya defunción ocurrió el jueves por la tarde en la calle 5 de Mayo de la Colonia México, lugar al que llegó el padre de la víctima, y al percatarse del fuerte olor a gas, se apresuró a ingresar, pero encontró a su hijo ya inconsciente, y poco después, personal de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana que llegaron a la escena confirmaron el deceso. Según los testimonios, la noche previa a este incidente había tenido algunos ataques de ansiedad y se cree que habría abierto la llave de la parrilla de forma intencional, con la intención de causarse daño. En tanto que este viernes por la mañana, en el municipio de Santiago Papasquiaro, fue localizado sin vida Joaquín M.M., de 32 años de edad, cuyo cadáver estaba en el interior de una caballeriza ubicada en una propiedad privada de la localidad de Palestina, donde fue encontrado por su propio hermano. Él alertó a las autoridades, que al llegar poco después, confirmaron que se trataba de una defunción. Es de apuntar que en este 2023 se registraron 15 suicidios durante el mes de enero, 11 más en el mes de febrero y 21 en el mes de marzo, para el total actual de 47. Cabe señalar de igual forma que las cifras han variado, pues del total de incidentes ocurridos en este año, que inicialmente se interpretaron como suicidio, se han descartado un total de cuatro. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.